Salta, disfruta, así nena, nena, con esta música, la música de Elías y su banda. Música Si bien las horas y los días no pasan jamás Llenas del espacio que yo no quería llenar Y en los momentos que tú no estás me falta todo No quiero que te alejes, no quiero que me faltes nunca más No puedo más, no, no, nena, nena No puedo más, no, no, nena, nena Si tú no estás, no estás, nena, nena No puedo más sin ti No puedo más, no, no, nena, nena No puedo más, no, no, nena, nena Si tú no estás, no estás, nena, nena No puedo más sin ti Sin fin las horas y los días no pasan jamás Llenas el espacio que yo no quería llenar Y en los momentos que tú no estás me falta todo No quiero que te alejes, no quiero que me faltes nunca más No puedo más, no, no, nena, nena No puedo más, no, no, nena, nena Si tú no estás, no estás, nena, nena No puedo más sin ti No puedo más, no, no, nena, nena No puedo más, no, no, nena, nena Si tú no estás, no estás, nena, nena No puedo más sin ti No puedo más, no, no, nena, nena No puedo más, no, no, nena, nena Si tú no estás, no estás, nena, nena No puedo más sin ti